Hola Pica, me llamo Carlos Eduardo Hernández Vázquez, estoy en el festival Los Niños del Mundo Bailan por la Paz en La Paz, Bolivia. El festival se me hace muy emocionante ya que niños de todo el mundo comparten culturas, leyendas, danzas, platillos típicos, etc. Bueno, este encuentro se me hizo muy chévere porque uno aprende cosas, conoce personas y muy encantada de venir a conocer Bolivia. Nosotros dijimos que siempre nos tenemos que dar la oportunidad de escucharnos y conocernos, que puede ser a través de un baile, una risa, una danza, una charla. ¡Chao Pica!